Yo soy nacido en un rancho cerca del Pago de Herrera y estoy un poco asustado por llegarme a la palmera Y así eran cuartetas y cuartetas y a veces había redondillas y hay décimas en Santiago del Estero que son increíblemente santiagueñas porque hay cuatro décimas, hay mezcla de quichua que podemos asegurar que son santiagueñas hay décimas sueltas En un aparello encontré una cuarteta que nunca pude saber de quién es Estaba un gaucho dibujado y decía abajo Heredó de la llanada la triste meditación Su alma vive en comunión con las cosas olvidadas Había gente que se vio muy bien Uno hoy lee a, qué sé yo, alma fuerte Rodrigo Ledema canta estilos Sí, pero canta mal Son corajudos Para dar charla, para dar cátedra, para enseñar Un autodidacta puede estar convencido, es lo que lee, lo que le parece Pero no puede afirmar nada Solo los estudiosos que han arrancado de base a explorar, a hacer una antropología en serio Pueden afirmar en algunos instantes Por qué, qué deformación fonética sufrió la palabra hasta llegar hasta aquí Y la música, qué distorsión tuvo en el camino de la morcología Pero uno atrevido que lee un libro y lee el otro, lee un solo libro Hay que leer mucho a veces para salir a enseñar No es fácil, no es fácil Por eso a veces yo tengo problemas con mucha gente Y no puedo cambiar, no puedo cambiar Quiero cambiar, disimulo, quiero pasarla bien Pero ya me molesta Voy a cantar una chacarerita Montado en un burro paro, por un camino de tierra Lo he visto a don Yuma Gómez que iba llegando en Herrera Con solo mirar sus ojos, sabes la vida que lleva Qué largo se hace el camino pa'l que anda a carga o con pena Qué buena gente don Yuma, eso siempre se decide Qué mal habré hecho en la vida pa' que ella lo trate así De tres puertas a esta Herrera, hay una de guano más Pero para un pobre viejo es como una eternidad Como su rancho es tan pobre nadie le llega a pasear Cerquita las elecciones seguro que van a andar Muchas veces he pensado Cuántos Yumas más habrá Sufriendo esta indiferencia dentro de la sociedad En el patio de esa casa, llorando un árbol está Viendo sin alfalfa al burro y a Yuma come sin pan Vendiendo queso de cabra por el pueblo sabía andar Pa' hacerse una monedita y aguantarle un poco más Pa' ver su rancho tan pobre Ay, qué dolor que me da Ay, sí, querido, y hay un pan que Dios no pasó por acá Tengo seis Tengo seis Usted no va a creer que Le quiero contar esto Usted sabe que se me arruinó la camioneta Yo tengo una Toyota mexica Se me arruinó Estás chocando desde hoy Salud, salud Salud ¿Alguien ha leído el código da Vinci? La película Ahí revela Que Jesús era el cuñado de Lázaro Mi hermana, la María Magdalena Ustedes han escuchado ese dicho Lloró como una Magdalena ¿Y saben de dónde viene? ¿De dónde? Cuando muere Lázaro Cuando muero yo Ella va y le encuentra a Jesús ¿Y quién quiere ver llorando un ser querido? Nadie Nadie quiere ver llorando un ser querido ¿Qué te pasa mi amor? Murió mi hermano No, pero vamos, vamos Padre todo Todo esto es creador del cielo y de la tierra Pero hace tres días No te hagas problema Y si ha ido hasta la tumba Dice que me ha dicho Lázaro Levántate y anda Esta es mi sangre Bebe Con tus amigos Brinda con el pueblo Y si llegas a las palmeras Deseale suerte a esa gente Que ha venido de España Que vuelva Que te dejen dólares Que te compren Todos los CD Vendés todos los CD Y celebrás Con el que saque los vinos buenos Que tienen en el fondo Hágase su voluntad Señor Hágase su voluntad Salud Te tiene que tocar Este chico que me acompaña con la guitarra Es de mi pueblo Herrera Herrera Nada más que él ha venido muchos años a Buenos Aires Y vive aquí en Buenos Aires Y allá yo era más del campo Él es de su ciudad Fue más inteligente A venir para acá Yo 14 años y duraba un banque Y duraba 14 años Son las residencias 16 veces me han asaltado No más amor Le quiero contar Se me rompió la camioneta Y un amigo De Adelia María De Córdoba A 100 kilómetros De Río Cuarto Para el sur Me dijo Está mi camioneta Si quiere paisano No 750 kilómetros No pude arreglar No pude arreglar El hombre Me llevó la camioneta Fue la camioneta a mi casa Me buscó en mi casa Volvimos por Estuve cantando el 30 El miércoles 30 En Capilla del Monte Hicimos 400 kilómetros Llegamos a Adelia María Comimos un asado En un pueblo chiquito Que se llama El Monte de los Gauchos Y el hombre Llenó el tanque No me dejó pagar Un peaje Llenó el tanque Y me puso La Adelia María La otra noche Para que venga Ando en la camioneta Prestada Sabe por qué Les quiero contar esto Porque todavía Hay gente buena Hay gente buena Nosotros tenemos que Cultivar y juntarnos más Nos vemos que estamos Contaminados Estamos divididos No sé por qué No sé por qué Todo lo que sea Ayuda el hombre Ha pagado la escribanía Y ha hecho hacer la autorización Así que ando ahí Con todo cuidado Ando Y bueno Yo lo quería tomar aquí Porque ando manejando Pero si tengo que dejar La camioneta Y volver mañana No voy a perder Esta oportunidad El hombre se llama Guido Lizardo Los entrerrianos Señor Estos locos Lindos son Toman vino bueno Hay que ir Pero después No vas a querer So ir solo Que lindo Yo sé que Todos ustedes Todos Cada uno de ustedes Debe tener un mundo Lindo La vagancia más linda Esta De nosotros Nosotros Dicen que el camino De nosotros Es muy difícil Es mentira Nosotros Lunes jodan Martes jodan Porque yo no pienso Pagar una copa Ya voy Porque soy el El invitado El invitado El invitado Mañana otro lugar El miércoles Jueves Ustedes no sé cuánto Tienen que trabajar Para tener 15 días En el año Un mes Y a veces Y a veces no pueden salir Nosotros Todas las veces Conocemos pueblos distintos Y la gente Nos pregunta Que apetecemos Que nos gustaría comer Que nos gustaría tomar Nos pregunta la gente Y los amigos Cuando te conocen Ya saben Que te gusta Don David Trompetete Trompetete Ya saben Ya saben Anoche dormí en San Nicolás San Nicolás De los Arroyos Ese pueblo Tiene 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 una fuerza moral En el aire Ese pueblo Me parece Que en algún lado Esta hormiga negra Me parece Como dice La quintilla De hormiga negra No me asustan Los mazones Ni el mal De nadie De mi alegra Y le pondré A esos mandones Que persiguen Sin razones La marca De hormiga negra Alfonso amigo Si empezaba La novela Radio teatro Cuando escuchaba Un radio a pila No hace mucho Ahora estamos Todos juntos Y tu mujer Tiene el celular aparte Tu hijo aparte El celular Y otro que viene El celular Y no podemos hablar Nos ha costado El celular Vamos a tener Nietos cibernéticos Vamos a tener Nietos cibernéticos Y con esta gente Mayor Y aquí A 15, 20 años Con ellos Viaja una cultura Irrecuperable Irrecuperable ¿Cuántas veces Los viejos pasarán Por acá? ¿Te acordabas Cómo era el boliche Este antes? Cerraron Tiraron todo No queda más No queda No queda Donde acodarse Uno quiere acodarse Un mostrador Yo no sé Qué secreto Tendrá el codo Con la tabla Con el estadio Que rico Que es el vino Afuera Con la copa Qué lindo Por eso vengo Porque me han hablado Que la palmera Es linda Que viene gente linda Y yo digo Vamos Y hoy a Guido Que anda trabajando Gracias a Macri Y me la ha hecho Trabajando Santiago Don Agustín Pluma mansa Aire contagiado En yema Alpiler De los sonidos En las noches Más espesas Crepúsculo De la aurora Hoja amplia De parmera Que se vuelve En la Brasil Canción de milonga Y tierra Qué grande Qué grande Que es un amigo Y cómo engrosa Una mesa Su sonrisa Su silencio Sus ademanes Su pena Entre su spray Y el silencio De la aguja Y la botella Hay en la noche No sé en qué Una pelusa El pueblo ¿Dónde están Los payadores Que se han ido De la cena? Acordados Los mostradores Que hablaban Con la madera Por eso Cuando venimos A reciclar Nuestra esencia Encontramos En el fondo La madurez Y la espera Yo tocando Esta guitarra Hablando casi En mi lengua Sideral De tantas uvas Derramado En un poema La noche En toda esta gente Y sobre todo La nueva Estos muchachos Que ayer Levantaron en las cuerdas La esperanza Del sonido De una rima Verdadera Hoy van Por muchos Caminos Y hasta La patria Nuestra Les queda Chico Y andan En otro lado Con bandera Celeste Y blanco Llevando Lo que Gavino Hizo siempre Y yo soy Un pobre Crot Del salito De pobreza De lacha De tierras Largas Páramos Sin promesas Don Agustín En su pluma De una décima Moderna Han de viajar Estos chicos A cantar En otras tierras Yo ya no puedo Estoy viejo Encima Tengo una pierna Lastimada Que una vez Rodé Por la borrachera Y mi mujer Me decía Que hubiese Quebrado La lengua Porque siempre Reclamé En mi casa En la mesa Como deben Estar mis hijos Formales Bajo la senda Porque antes Nuestros viejos No sé si ustedes Se acuerdan Cuando decían A comer Y ya que iba a mover La lengua Diciendo No me gusta Mi viejo Mi viejo Indio Gastado igual Que una piedra Nunca Ni con una rama Le acariciaba A mi viejo Y pa' qué te voy a decir Que cantaba Chacarera Porque si apenas Silvaba Era pa' matar Sus penas Por eso Por eso al ver Esta imagen De un hombre De otra época Yo siento Encarnado En ello La innovación De la espera La esperanza El porvenir Los pilares De una esencia De una esencia Tradicional De una patria Pero de sangre Gauchesca Echar pa' atrás El quintal Mostrar en la frente Bien buena Bien amplia Deje que pase Dígale que abre la puerta Total Total Estamos hablando Una noche De proezas De silencio Y de amigos Por eso Por nuestra tierra Soy capaz De decirle al mozo Silva la vuelta Total Si quiere cobrarme Se va a tener Gira Herrera ¡Bien!